Artesanos de la comunidad de Santiago Acatlán en Puebla son los encargados de elaborar los nacimientos que en la presente temporada decembrina adornan los hogares de México y en el extranjero. Las mujeres y hombres desde pequeños aprenden a la elaboración de las piezas. Muestra de lo anterior es la artesana Marisela Sánchez Ramos de dicha comunidad. Para empezar a hacer las figuras lo primero que preparan es la mezcla de yeso, el cual debe quedar todo disuelto para poder vaciarlo al molde con un primer baño y después de un tiempo le dan un segundo baño de yeso para dejarlo secar un rato, le quita el molde y lo pone al sol. Marisela Sánchez mencionó que lleva toda su vida dedicada a la elaboración de piezas de yeso y hoy es su sustento. En la actualidad los clientes con anticipación llegan a pedir un color en especial para su misterio y demás piezas, de ahí que salen con nuevos colores y modelos, todo al gusto de las personas. Los más vendidos son las piezas en blanco con dorado, le siguen las de azul con plateado y han solicitado los colores vino con plateado. Durante todo el año los artesanos trabajan en los nacimientos para poder venderlo en esta época. Cuando no es lo del nacimiento trabajan piezas de la Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo y el Niño Dios. Una pieza se lleva unos dos días por el secado, el proceso de pulido y sellarlo, dejar que se seque al sol, después pasarlo a pintura y detallar. Estos nacimientos han llegado hasta Canadá y Los Ángeles y en la República Mexicana a Zacatecas, Monterrey, Querétaro, Irapuato y Tabasco. Con información e imágenes de Javier González, Corresponsal en Puebla, Notimex.